Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este video, bueno, a solicitud de mis estudiantes de lo que es Matemática 3, tercer año de lo que es Infermedia y Sistemas Computacionales de la Universidad Andrés Bello me solicitaron que hablara un poco sobre lo que son operaciones con matrices Entonces, en este video me voy a enfocar un poco a poder explicar bajo tres, digamos, como podemos decirlo como tres características de las operaciones que tomamos en cuenta para hacer cualquier operación en lo que son filas en matrices Así que para no darle más larga, veamos un poco más Vámonos al desarrollo de este video Vamos a partir de estas, digamos, operaciones elementales, vea, por filas Vamos, vamos, basémonos en estas tres La número uno dice intercambiar dos filas paralelas La número dos, multiplicación de una fila por una constante no nula, o sea que podemos multiplicar por cualquier valor menos por cero Adición a una fila otra fila paralela paralelamente multiplicada por un escalar distinto de cero Igualmente, o sea, esto es la base fundamental Vamos a generar una matriz donde vamos a poner cualquier elemento Solamente esto es como una prueba, vea Una matriz de orden tres Bueno, encima de orden tres estamos hablando de tres filas y tres colinas Entonces, normalmente las operaciones las escribimos por acá Entonces requiere esta parte y ahí va a ir resultando lo que nosotros conocemos como matriz equivalente Una matriz equivalente es una matriz o es la misma, una matriz que por resultado de las operaciones que hemos establecido acá Se va transformando a sus valores, sus elementos que están disponibles dentro de la matriz Por ejemplo, veamos intercambiar, intercambiando filas paralelas O sea, podemos intercambiar Y voy a ir marcando acá Yo puedo intercambiar, por ejemplo, esta La marco acá Con esta Entonces, ¿Cómo lo representamos eso dentro de la operación? Y escribimos de la siguiente forma Esta es fila uno, fila dos y fila tres Fila uno La vamos a intercambiar Y nos ocupamos este símbolo Con la fila tres Ah, ¿Cómo nos queda entonces con eso la nueva matriz? Fácil La nueva matriz Quedaría, por ejemplo, Jan es uno, dos, menos uno y nos quedó dos Quedaría el elemento uno, uno Sería ahora el dos El elemento uno, dos, sería el dos Y el elemento uno, tres, sería el menor Ojo Entonces, quizás voy a poner otro color para que a ustedes queden incluso más claro de lo que están cambiando El elemento uno, tres, uno, tres, dos, menos uno Y también, si se fijan, es esta Ahora vamos con esto Que van a ir a, uno, dos, menos uno El elemento uno, tres, uno, tres, dos y tres, uno Pero el elemento uno, tres, dos y tres, uno O sea, fila dos, o sea, el elemento dos uno, dos, dos y dos tres No se toca Se ve en el tal Ojo Eso ni siquiera es el menor El que está en azul Ahora, esto está cumpliendo Miren la primera Veamos la siguiente Operación Multiplicación de una fila por una constante no nula Yo podría decir La fila dos La fila dos Ahora va a ser igual A multiplicar tres Veces por la fila dos Ojo Esto me va a afectar nada más a la fila dos Esto va a ser igual Ojo Esto, con esto le estamos dando cumplimiento Lo de ese con otro color Vamos a elegir Verlo Estamos cumpliendo con la segunda operación Entonces nos va a quedar Como solo la fila dos Vamos a operar tres por todo esto O sea, tres por cada uno de los elementos de la fila dos Tres por dos, seis Tres por menos uno, menos tres Y tres por cero Ojo Y las demás Pues no se tocaron No se tocó ni la fila uno La nueva fila uno Ni tampoco se tocó la nueva fila dos Ya respondimos Dos operaciones Ahora, claro Estas operaciones Ojo Hay elementos Imagínense que nosotros quisiéramos convertir En una matriz identidad La matriz identidad Se recuerdan Es la que tiene Escribí por acá La matriz identidad Y esta tiene mucho valor y oficio Cuando tenemos que hacer un sistema de expresiones lineales Que después lo vamos a ver La identidad es la que La diagonal principal Si estamos hablando de De raíces cuadradas De raíces, perdón Cuya fila Sí cuadrada Porque las filas y las columnas son las iguales O sea Puede ser una matriz de orden dos O sea, una de orden tres Tres por tres O una de orden cuatro Cuatro por cuatro Así sucesivamente Miren La diagonal principal es uno Y todo el demás es cero Este es una matriz Observen su diagonal principal Que es esta Entonces podría decir yo Ah, miren este Yo quiero Establecer los Esta matriz O sea Esta matriz Que tengo acá La de uno Dos menos uno Dos menos uno Cero dos menos uno Convertir en matriz identidad Entonces yo voy a generar Tales operaciones Para que esto se convierta En el otro Se puede hacer Se puede hacer Es por conveniencia Yo podría ir haciendo operaciones específicas Pero aquí Por ejemplo Ahorita hemos Hecho dos Dos La uno y la dos Operaciones Vamos a la tercera Dice adición a una fila Otra fila para ver Previamente multiplicada Por instalar Disfrutación Puede ser adición O sustracción Ya Podemos estar gestando Entonces Podríamos inventar esto Vamos a ver Si me sale por acá Ahora mi fila tres Va a ser igual Observen A la fila dos A la fila uno Perdón Dividido Entre dos La fila tres Va a ser ahora Igual que Dividir la fila uno Perdón Fila uno Más Fila dos Más Fila tres Puede ser Fila tres Sumado Fila dos Entre dos Lo que estoy Mira lo que me está pidiendo La tercera Adicionar a una fila Otra fila para ver Previamente multiplicada Por una escala Distinto de cero Está la fila uno Bueno Lo que quiero cambiar Es la fila tres Pero Le estoy diciendo A la fila tres Que Va a ser igual A que A la fila uno Lo dividido entre dos Estoy haciendo Una multiplicación Por el escalar un medio O dividiendo entre dos Y ya se lo voy a sumar A la fila que quiero cambiar Que la fila tres Esta es la tercera O sea que En este ejercicio Hemos hecho las tres Como quedaría No estamos tocando Ni fila Uno Ni fila dos Entonces la vamos a copiar Tal y como está Queda dos Dos Menos uno Seis Menos tres Y cero Pero Vamos a ponerle otro color A esta operación La vamos a dar Acá Acá Que es la tercera operación Observen Hay que realizar esto Entonces como lo realizamos Lo podemos hacer aparte Esto lo podemos hacer Por acá Dice fila uno Divide entre dos ¿Cuál es la fila uno? Dos Dos Menos uno Entonces va a quedar Dos Entre dos Uno Dos entre dos Uno Menos uno Entre dos Menos un medio Y a eso le vamos a sumar La fila tres La fila tres es Uno Dos Menos Uno Dos Menos Cinco Menos un medio Es menos cinco Es menos cinco Es menos cinco Entonces aquí Y mi nueva fila sería la fila 3, 2, 3 y menos 5 medios. Observe, o sea que esta es mi matriz equivalente de esta. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, la matriz 2, 2, menos 1, 6. Menos 3, 0, y 2, 3, menos 5 medios. Es equivalente a la matriz original que es 1, 2, menos 1. O sea que es fácil, hay que entender esas propiedades. En el próximo video vamos a buscar ya, por ejemplo, la matriz de identidad. Vamos a hacer esa conversión. 2, menos 1, 0, y 2, 2, menos 1. Con esto pues hemos contestado y esto sería la respuesta, digamos, de una matriz donde buscamos su equivalencia. Esta matriz es equivalente a esta matriz. Espero me hayan comprendido. Bueno, se pudo identificar que utilizando lo que son estas tres consideraciones, que podemos llamarles propiedades dentro de las filas, en el cual podemos operar fila, ya basado en otra fila, podemos ya sea sumando o restando, podemos multiplicar a una fila, una constante cualquiera, podemos intercambiar filas, esas digamos que son las propiedades básicas que nos pueden permitir adentrarnos un poco más a lo que nosotros conocemos como matrices equivalentes. Ahí pudieron ver el caso, el resultado de una matriz que yo le doy cierta operatividad en su fila, al final pues el resultado es una matriz que mantiene estas características. Esto nos permite de una manera más eficiente convertir, ya sea que queremos generar por ejemplo una matriz de identidad, resolver sistemas de ecuaciones utilizando el método de Gauss, que lo vamos a ver en otros videos para complementar lo que es el teorema de matrices. Acuérdense que el día de ahora hemos vuelto al tema de matemática y nos estamos explicando lo que son operaciones en filas con matrices. Así que, de mi parte agradecerles, no olviden suscribirse, compartirlo, para que otras personas conozcan lo que hacemos semana a semana en este canal. El agradecimiento a mis estudiantes, los cuales de alguna manera me solicitan mirarle este tema, que lo pueden hacer ustedes, pueden escribir en la caja de comentarios y de tal forma nosotros podemos ayudar desarrollando ejercicios de cualquier área, ya sea en la matemática o en la física. Así que, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!